Hey, la maravilla Quiero llevarte y hacerte el amor Déjame tocarte, uh, uh Tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Amarte es la sensación Te desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Amarte es la sensación Te desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Amarte es la sensación Te desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más La Maravilla Te desespero si no estás aquí Te desespero si no estás aquí